Dos datos curiosos que tal vez no sabías. El primero, ¿sabías que podías atacar desde fuera de la arena de mar siendo de distancia? Tienes que acercarte lo suficiente para que tu ataque atraviese la arena. El segundo, ¿sabías que Pangolier puede evadir la ulti de Puck con la habilidad que obtiene al comprar el fragmento de Aganim? También funciona contra otras habilidades molestas como el salto del Slark. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like para apoyar al canal.